Para ti, madre querida Ya va a llegar el día de la madre Y yo la espero con mucha tristeza Porque yo no la tengo y no puedo consolarme En este día de tanta grandeza Los que la tienen viva, alegre van a cantar Los que no la tenemos, solo nos toca llorar Los que la tienen viva, alegre van a cantar Los que no la tenemos, solo nos toca llorar Madre querida, madre del alma Desde que tú te fuiste, yo no he tenido calma Madre adorada, que estás en el cielo Ruega por tu hijo, que lloras sin tu suelo Madrecita mía, que estás en la gloria Hoy en tu santo día, lloro y rezo en tu memoria Dichoso aquel Que aún vive su madrecita Dichoso aquel que tenga la madre viva Debe adorarla con un cariño profundo Porque un cariño igual creo que jamás se consiga Porque un amor de madre, lo más grande de este mundo Los que la tienen viva, alegre van a cantar Los que no la tenemos, solo nos toca llorar Los que la tienen viva, alegre van a cantar Los que no la tenemos, solo nos toca llorar Madre querida, madre del alma Desde que tú te fuiste, yo no he tenido calma Madre adorada, que estás en el cielo Ruega por tu hijo, que lloras sin tu suelo Madrecita mía, que estás en la gloria Hoy en tu santo día, lloro y rezo en tu memoria Para ti, mamacita del Supercombo Dinámico Madre adorada, que estás en la gloria